Pinturas y esculturas que están expuestas en el Centro Cultural Adolfo Amor del Parque Cambacuá y que usted va a poder visitar hasta el jueves 8 de junio. Pasamos a otro tema y presentamos actividades del Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes que tiene que ver con cursos y jornadas. Este fin de semana nos encontramos haciendo el curso de nuevos proyectos virtuales para aquellos docentes que tengan la intención de traspolarse de las aulas tradicionales a las aulas virtuales. Seguramente es una temática que ya la vienen realizando, repitiendo. ¿Con qué resultado? ¿Cómo reacciona el docente a esta propuesta virtual? En líneas generales, en el nivel superior o nivel terciario, la mayoría de los docentes o de los profesores buscan actualizarse por medio de esta nueva modalidad que es la educación a distancia. Acceder a cursos, a talleres o algún tipo de tema en particular que les interese por medio de la modalidad a distancia. Esta no es una modalidad de que pasamos del aula tradicional al aula virtual como una temática, digamos, natural. En realidad se requiere de que el docente esté preparado, prepare material, que justamente de eso se va a trabajar en el taller. Aprender los temas que el trabajo en el aula tradicional, cómo los vuelco al aula virtual y hacer que el alumno al cual no conozco participe en las actividades, se enganche en las propuestas y sea como una dinámica de trabajo entre los docentes, los alumnos y entre los alumnos. Si bien este curso empezó hoy sábado 3 de junio, quedan todavía dos encuentros. ¿Es posible inscribirse? Sí, sí. Esta es una modalidad que nos va a permitir que los nuevos compañeros, colegas que estén interesados puedan inscribirse y participar el sábado 17 y el sábado 1 de julio, porque lo vamos a incorporar como alumnos para que colaboren en los talleres que están haciendo los colegas docentes. ¿Proyectos virtuales y actividad presencial no son excluyentes? ¿Se pueden dar simultáneamente? Sí, dentro de la educación a distancia existen diferentes modalidades. Está la modalidad que es totalmente a distancia y las modalidades que se llaman mixtas o compartidas. Hay una cantidad de encuentros que son virtuales y después hay talleres o encuentros que son presenciales. Incluso las evaluaciones suelen ser presenciales también. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Bueno, que acá en el Instituto San José trabajamos para estar actualizados. Invitamos a los egresados, a los docentes egresados de esta casa de estudio a que participen, se incorporen y traten de estar actualizados y lleven estas iniciativas a sus escuelas.